Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Rafael Herrera, corresponsal de la conferencia mañanera de Sin Censura. Los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues aquí, de regreso con el análisis y el resumen de la mañanera. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Vaya mañanera del día de hoy. Estuvo interesante, a pesar de que hoy, por ser puente, no estuvo mucho de los corresponsales. Estuvo, yo creo que un poco menos de la mitad en la conferencia. Pero hubo preguntas interesantes. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si ya tenía un avance del informe sobre lo que pasó en Sinaloa, en Culiacán. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que más adelante dará a conocer más información, que no se va a ocultar nada. Y reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador que la estrategia y la decisión de retirar el operativo fue totalmente honesto y totalmente un éxito. Incluso dijo en la mañanera que espera que los conservadores que decían que sangre y fuego para ese operativo, pues que pidieran disculpas o que por lo menos se retracten. También se habló sobre el crimen, este asesinato a la familia LeBarón. Dijo que también esperan más resultados sobre la investigación y que también las va a dar a conocer. También le preguntaron sobre el tema que está pasando en Bolivia, sobre los con nacionales, sobre nuestros hermanos que viven allá. Dicen que también ya la cancillería está trabajando en ello, que van a hacer todo lo posible para los mexicanos que viven en Bolivia y quieran regresar a México. No van a tener ningún problema y se está trabajando en los permisos para que puedan regresar sin ningún problema. También habló sobre ese tema de Culiacán, le dio fuerte a los medios de comunicación. Dijo que se volcaron en esa campaña contra el gobierno, pero que a final de cuentas el presidente dijo que esa fue la mejor decisión. Se salvaron vidas, pero también comentó el presidente hizo un énfasis a los medios de comunicación que se volcaron en contra de su gobierno por la decisión, por lo que pasó. Y vaya, vaya que les dio fuerte y claro. Más noticias, más información vamos a tener hoy el día de hoy, aunque YouTube, aunque tengamos esta campañita que nos están bloqueando, nos están como que censurando a sin censura. Vamos a seguir adelante con ética, con profesionalismo, haciendo las cosas como se deben de hacer. Y aunque nos sigan pegando y aunque nos sigan diciendo, ustedes no se preocupen, aquí vamos a seguir y ya no las vamos a ingeniar para seguir adelante. Les deseo un excelente inicio de semana, un fuerte abrazo, millones de gracias por el apoyo a toda la gente que nos han estado avisando, a toda la gente que nos ha estado apoyando. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazote, cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos al ratito, bye bye. Gracias.